Bueno, la segunda vez que vengo acá, la primera vez fue exactamente en mayo, en junio. Estoy muy, muy contenta de estar aquí con mi bandana, una señora a quien quiero mucho, que me he conocido desde hace muchos años. Nos encontramos en India, en 2004, cuando el 20 aniversario de la catástrofe de Pupala. Estaba haciendo un documental sobre la biopilantería, y ella era la única persona en el mundo en aquel momento que se preocupaba de verdad por eso, del problema de las patentes sobre las semillas, sobre las plantas. Y fue así que por primera vez me encontré con ella. Y es así también que trabajando sobre el tema de las semillas patentadas, o también en mi documental había una historia que le voy a contar rápidamente, porque ilustra bien la locura de la patentización de las semillas y las plantas. Era una historia que es conocida como la historia del frijol amarillo. En México, hay un señor gringo de Colorado que vino y encontró el mercado que había en México, que es el centro de origen del frijol amarillo, frijoles amarillos, que no existían en Estados Unidos. Entonces se compró una bolsa de frijoles amarillos, se los llevó para el Colorado, los sembró y se fue para Washington para pedir una patente y la consiguió. Fue considerado como el inventor del frijol amarillo y los campesinos mexicanos que vendían frijoles amarillos hacia Texas o California, no había una gran comunidad mexicana, no podían seguir haciéndolo sin pagar nivelías al tipo este. Era una de las historias que había en ese documental y era una historia muy emblemática y al mismo tiempo una historia donde estaba también involucrada la patente sobre el NEM. El NEM es un árbol muy importante en la India y bueno, se había también patentado una función del NEM. Para mí fue el inicio que me llevó finalmente a hacer el mundo segundo no santo, esta película, porque mientras estaba haciendo este documental sobre la biopilatería, me enteré de que había una multinacional norteamericana, que a mí me quiere mucho ahora, que tenía como 600 peticiones de patentes sobre plantas y semillas. Y bueno, me fui a investigar y no sabía que eso me iba a llevar a ese documental. Bueno, ahora les voy a explicar por qué también estamos las dos aquí, Vandana y yo, a pesar de esta historia un poco común, ¿no?, de estas luchas comunes. También hoy en día hacemos parte de una iniciativa que es muy importante con otras personas como Olivier de Escuta, el ex-relator de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, que se encuentra en el documental Las Cosechas del Futuro, que hizo un informe que presentó en las Naciones Unidas y la Ginebra en 2011, sobre la agroecología. Con otras personas más, decidimos convocar en la AIA, en octubre de 2016, un tribunal internacional contra Monsanto. Bueno, escogimos a la AIA porque también es la sede de la Corte Penal Internacional y a Monsanto porque es una multinacional que causa, como ustedes saben bien, muchos daños al medio ambiente, a las personas, a los suelos, a los campesinos. Bueno, y es un caso muy bien documentado. Entonces vamos a convocar a jueces de fama internacional. Todavía no podemos decir cuáles son porque es un poco protegida la información. Y este tribunal tiene dos metas. La primera meta es evaluar los daños causados por Monsanto a través de productos como los PCBs, la hormona de crecimiento bovina, o el agente naranja, o el glifósato. Bueno, esta primera parte va a ser basada en el derecho internacional como existe hoy, y lo único que se puede hacer hoy cuando uno estima que es víctima de una multinacional como Monsanto es buscar una indemnización financiera por daños sufridos. Bueno, lo que se llama una acción civil, ¿no? Y por eso la segunda meta, nosotros estimamos que no es suficiente y que hace falta cambiar o reformar el derecho internacional para poder penalizar el crimen de contaminar al medio ambiente o de destruir los ecosistemas. Y que para eso necesitamos crear una nueva figura penal que permita juzgar a los directivos de las multinacionales que son culpables y que se escapan siempre pagando si llega a un juicio civil y siguen. Y esta nueva figura penal es lo que se llama el ecocidio, el crimen contra el medio ambiente. Y bueno, el ecocidio es un crimen contra lo que el Papa Francisco, yo digo siempre ahora que soy una gran fan del Papa, que el Papa llama la Casa Común, la Casa Común que está en muy mal estado, que estamos destruyendo muy rápidamente, y hoy en día es muy difícil frenar las multinacionales que ponen en peligro o destruyen la Casa Común porque falta un instrumento legal que lo tramita. Por eso los jueces de ese tribunal internacional, Monsanto, van a hacer recomendaciones a la Corte Penal Internacional para que esta Corte pueda incluir dentro de su mandato un nuevo crimen que es el ecocidio. Hoy en día nada más que hay cuatro crímenes dentro del mandato de esta Corte Penal Internacional es el crimen del genocidio, el crimen de la humanidad, el crimen de agresión y el crimen de guerra. Nosotros lo que pedimos ahora es que se incluya el crimen del ecocidio. Entonces, si es posible, recomiendo ir a la página web de Monsanto Tribunal Internacional, va a ver, es en 11 idiomas, hacer conocer este enlace todas las organizaciones o NG que quieren juntarse al listado de las asociaciones que apoyan el tribunal, por favor, contactad al tribunal en correo electrónico y ustedes van a ver también que hay una plataforma de financiamiento participativo que lanzamos en el mundo entero porque ese tribunal va a ser financiado por los ciudadanos del mundo y todavía nos hace falta dinero para poder bien hacerlo. Entonces, cada uno puede ayudar, sea como siempre, y la idea es que todo el mundo financia esta iniciativa que es única y totalmente excepcional. Bueno, ya con eso creo que dejo la palabra a Rondela. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.